El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego de haber sido postergada durante los dos últimos años por la pandemia, la Cial en París, la exposición de alimentos más grande del mundo, volvió a ser presencial. Y ahí estuvo Argentina a través del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna con 33 empresas de las cuales dos fueron de Córdobas, el frigorífico Logros y también Bustos y Beltrán. La Argentina tuvo una participación con un stand de mil metros cuadrados que además tuvo como unidad central la presencia de un restaurante donde había la posibilidad de degustar 200 bifes de carne por hora para que los comensales justamente que asistieron a esta muestra pudieran disfrutar de lo que es las carnes argentinas. ¿Con qué se encontraron justamente las empresas frigoríficas de Argentina que fueron a esta exposición? Con un mercado mundial totalmente retraído por tres factores principales. La inflación, la guerra en el Mar Negro y la política de COVID-19-0 que está implementando China. ¿Cuál es el resultado? El primero es que Europa, que es el mercado más tradicional que tienen los cortes de alto valor de la Argentina está hoy con unos precios que son 23% por debajo de lo que era hace un año atrás. Esto se debe a que el consumidor europeo, justamente el de mayor poder adquisitivo está destinando menos dinero justamente para comprar carne debido a que la guerra en el Mar Negro, como decíamos anteriormente está haciendo que el costo de la energía crezca y está destinando más cantidad de sus ingresos justamente a paliar lo que son el costo de la energía. ¿Qué se trajeron los empresarios argentinos que participaron de la Cial? Teniendo en cuenta que tanto China, donde va casi al 75% de las carnes argentinas y Europa, que conserva y se lleva los cortes de mayor valor están viendo que hay algunos mercados alternativos como Azerbaiyán, Chipre y Filipinas que por sus dimensiones son mercados más chicos pero que están teniendo una demanda que posibilita que hoy la tonelada que vaya a estos países sea similar al valor que está pagando Europa por la cuota Hilton alrededor de 9.500 dólares de la tonelada. Habrá que ver cómo transcurre lo que resta del año y cómo evoluciona justamente el mercado europeo de acá a junio cuando se va a cumplir justamente el periodo 2022-2023 de esta cuota de exportación de carne. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org Gracias. 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 Gracias.